Argentina está viviendo un momento de transformación radical bajo el liderazgo de Javier Milley. Los recortes fiscales han hecho que la Argentina entre en una profunda recesión, como el propio presidente ha reconocido y hasta celebrado. Es verdad, prácticamente Milley ha pasado la motosierra en todo el gasto público, excepto, curiosamente, en uno, el ejército. Es más, en los últimos meses, el presidente Milley ha dado pasos importantes para fortalecer a las Fuerzas Armadas Argentinas, un área que había sido dejada en segundo plano durante décadas. Desde su llegada al poder, hemos visto desfiles militares con Milley montando en un tanque, anuncios de compras de aviones de combate y hasta la visita de buques de guerra de grandes potencias al Río de la Plata. ¿Por qué Milley, en medio de los recortes más salvajes que ha visto la Argentina en las últimas décadas, no solo ha decidido no bajar, sino aumentar el gasto militar? ¿Qué busca Milley con este giro, tal vez estratégico o es más, político? Estas son muchas de las preguntas que nos hacemos y en este video las vamos a desglosar. Vamos a ver las razones detrás de este aumento del gasto y lo que podría significar para el futuro de la Argentina. Les habla Alejandro, sin más que decir, ¡comencemos! Para entender el cambio actual en la política de defensa argentina, primero debemos remontarnos al pasado. Desde el fin de la dictadura militar en los años 80, el país ha mantenido un perfil bajo en términos de inversión militar. En las últimas décadas, el gasto de defensa militar argentino siempre ha estado por debajo del 1% del Producto Interno Bruto, una cifra significativamente baja si lo comparamos con otros países de la región. Por ejemplo, en el año 2023, Argentina destinó solo el 0,5% de su PIB a la defensa, mientras que países como Colombia gastaron el 3%, Chile el 1,6% y Brasil el 1,1%. Pero, ¿por qué esta diferencia tan abismal? La respuesta radica en las prioridades políticas y económicas que Argentina ha adoptado desde la caída de la dictadura. El país ha preferido enfocar sus recursos senales como desarrollo social, salud y educación, fijando a las Fuerzas Armadas en un segundo o incluso tercer plano. Esta tendencia se ha mantenido desde la Guerra de Malvinas en 1982, donde Argentina sufrió una dura derrota y un golpe significativo en su capacidad militar ante el Reino Unido. Pero bajo la administración de Javier Millay, esto está cambiando. Su gobierno ha decidido revertir esta tendencia con un aumento significativo en el presupuesto de defensa. Esto incluye la compra de nuevos aviones de combate, buques de guerra y otras adquisiciones que marcan un nuevo rumbo. Pero, ¿qué motiva este cambio tan repentino? ¿Y cuáles son los verdaderos objetivos de esta política? Vamos a verlo. Una de las piezas clave para tener renovado un foco de defensa en Argentina bajo Javier Millay es justamente su presupuesto del año 2025. Este proyecto que justamente define el presupuesto del año 2025 ha generado mucho debate porque marca justamente un cambio radical en la distribución de los recursos del país. Mientras que Javier Millay ha prometido reducir el tamaño del Estado y achicar el gasto público en varias áreas, el gasto en defensa y seguridad es sorprendentemente una de las grandes excepciones. El presupuesto de defensa y seguridad para el año 2025 asciende a unos 6.200 millones de dólares, 6 millones de pesos al cambio oficial, lo que representa el 51% del presupuesto total destinado a servicios. Esto es el doble de los 3.000 millones de dólares que fueron asignados en 2024 al mismo rubro, un salto muy significativo en muy poco tiempo. Este aumento tiene un lugar en un contexto económico muy difícil para Argentina con niveles de pobreza que ya superan el 50%, una inflación galopante que si bien se está desacelerando todavía es alta y una recesión profunda. ¿Pero acaso no es contradictorio que Millay aumente el gasto en defensa y aplique la motosierra en las otras áreas del Estado? Pues de ser contradictorio lo es, pero Millay justamente ha dejado en claro que para su gobierno la recuperación de las capacidades militares es una prioridad. En un discurso reciente frente a las Fuerzas Armadas dijo que en él encontraron un presidente que siempre los va a respaldar, justamente reafirmando su compromiso con la modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Además, este aumento en recursos que se le está inyectando al ejército proviene justamente de recortes en otras áreas, por lo tanto, mientras globalmente no se gaste más de lo que ingresa, Millay sigue respetando su déficit cero, lo que sí llama la atención es prácticamente que se le está duplicando el dinero destinado al ejército. Pero, ¿por qué este aumento tan significativo en tan corto tiempo? Para ponerlo en perspectiva, Argentina ha destinado históricamente menos del 1% de su PIB a la defensa. En contraste, si se aprueba este nuevo presupuesto que justamente Javier Millay ha presentado, se estima que el gasto en defensa y seguridad va a alcanzar entre 0,8% y el 1% del PIB en 2025. Esto representa un claro esfuerzo para acercarse a los estándares de la OTAN, que establece que los países miembros deben destinar al menos del 2% de su PIB a la defensa. Pero, ¿por qué menciono la OTAN si Argentina ni siquiera es parte de esta organización? ¿O acaso sí? Pues, vamos a verlo. Uno de los aspectos más interesantes del nuevo enfoque en defensa argentina bajo el gobierno de Javier Millay es su acercamiento a Occidente, especialmente a la OTAN y los Estados Unidos. Durante décadas, la política exterior argentina ha mantenido una postura más neutral, enfocada en la autonomía y relaciones más equilibradas con diferentes bloques. Pero bajo Javier Millay, este enfoque ha cambiado radicalmente. En abril de 2024, Argentina solicitó oficialmente convertirse en socio global de la OTAN. Este estatus no convierte a la Argentina en miembro de pleno derecho, pero le permite colaborar más estrechamente con la alianza militar más poderosa del mundo. El gobierno argentino lo ha dejado claro desde un inicio, que su objetivo es modernizar las fuerzas armadas al estándar de la OTAN. Además de este acercamiento a la OTAN, Argentina ha sido parte del grupo de contacto para la defensa de Ucrania, una colección de 54 países, incluidos miembros y no miembros de la OTAN, que coordinan justamente la ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Esta participación no solo refuerza los vínculos con Occidente, sino que también posiciona a Argentina como un aliado en temas clave de la agenda global. El cambio estratégico hacia Occidente es evidente en las regiones adquisiciones militares de Argentina. La compra de casas F-16 a Dinamarca, facilitada y aprobada por Estados Unidos, es solo el principio de lo que parece ser una reorientación en la política de defensa del país. Este nuevo alineamiento busca dejar años atrás de aislamiento militar y político, abriendo la puerta a colaboraciones más profundas con Estados Unidos y sus aliados. Por este cambio no está exento de controversias. Mientras algunos ven este incremento en defensa como una oportunidad para modernizar las fuerzas armadas, otros se preguntan si realmente es necesario y además práctico en esta época de recortes. En este sentido, ¿qué está comprando el gobierno de Javier Milley a sus socios occidentales? Vamos a verlo. Uno de los pilares de la política de defensa de Javier Milley es la modernización de las fuerzas armadas y esto se está reflejando en grandes adquisiciones militares. La más destacada hasta ahora ha sido la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, aprobada por Estados Unidos. Estos aviones van a reemplazar los últimos casas supersónicos que tenía Argentina, los Mirage 3, que fueron retirados en el año 2015. El costo de esta operación es de 3.012 millones de dólares a ser pagados en 5 cuotas anuales. La compra de los F-16 no solo marcó un hito en la historia militar reciente argentina, sino que también envió un mensaje claro sobre el compromiso del país de revitalizar sus capacidades en defensa. Pero los F-16 no son las únicas adquisiciones importantes. En el área navarra, Argentina ha comenzado a recibir aeronaves de control y vigilancia a lo JIT P-36 Orion, compradas a Noruega. Estas aeronaves serán clave para la vigilancia y protección de las aguas argentinas, especialmente en zonas estratégicas como el Atlántico Sur. Además, Millet ha expresado su intención de adquirir submarinos mencionando opciones de origen francés y alemán. Aunque todavía no hay acuerdos cerrados, el gobierno ya está evaluando propuestas para construir hasta tres submarinos clase 209 NG. Esto es relevante porque desde el trágico hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017, Argentina ya no ha tenido submarinos operativos, una ausencia que ha debilitado significativamente su capacidad defensiva en el mar. Estas adquisiciones son vistas como parte de un esfuerzo más amplio por recuperar las capacidades militares que se han deteriorado en las últimas décadas. El gobierno de Millet está apostando fuerte por movilizar a las Fuerzas Armadas, pero la pregunta sigue siendo, ¿puede Argentina sostener este ritmo de compras militares sin comprometer otras áreas clave del presupuesto? Si bien el aumento del gasto militar y la modernización de las Fuerzas Armadas han sido recibidos con entusiasmo en ciertos sectores, esta nueva política no está exenta de controversias. Uno de los principales puntos de crítica ha sido el desajuste entre las prioridades económicas del país y el aumento en gasto de defensa. En un momento en el que la Argentina atraviesa una severa crisis económica con niveles de pobreza que superan el 50% y una inflación todavía elevada, muchos se preguntan si es el momento adecuado para duplicar el presupuesto militar. Los críticos justamente de Millet argumentan que ha mentido que mientras hablaba de achicar al Estado y reducir gasto público en áreas como salud y educación, ahora está destinando miles de millones más a la compra de armamento. Esta aparente contradicción ha justamente generado protestas en diferentes sectores de la sociedad que ven en estas decisiones una priorización de lo militar por encima de las necesidades de la población. Otro desafío importante es la capacidad real de Argentina para sostener ese ritmo de inversión militar. Recordemos que Argentina tiene una deuda externa significativa y si a esto le sumamos la presión de organismos internacionales como el FMI, surge la duda si el país realmente podrá cumplir sus compromisos en defensa sin comprometer su estabilidad financiera. Por lo tanto, mientras el gobierno de Millet avanza con su agenda de modernización militar, enfrenta ciertamente críticas por el costo político que esto podría tener para una economía en recesión. Para ir concluyendo, podemos decir que Argentina está en medio de un profundo cambio estratégico bajo el gobierno de Javier Millet. Su renovado enfoque en la modernización de las fuerzas armadas, el aumento del presupuesto en defensa y el acercamiento occidente marcan el inicio de una nueva etapa para el país. Pero como hemos visto, este giro no está exento de desafíos ni tampoco controversias. Por un lado, este aumento del gasto militar busca devolver a Argentina su capacidad de disuasión y seguridad y alinearse al país con los estándares internacionales en defensa, especialmente con la OTAN. Esto podría mejorar su posición en el escenario global y fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Pero por otro lado, surgen preguntas importantes. ¿Realmente este es el momento adecuado para gastar miles de millones en armamento cuando la pobreza y la inflación golpean fuertemente a la población? ¿Podrá realmente el gobierno mantener este enfoque sin comprometer otras áreas críticas del presupuesto como la salud o la educación? La decisión de Javier Millet de priorizar la defensa sobre otros sectores de la economía seguirá generando debate, tanto dentro del gobierno como en la sociedad argentina. Pero ahora la pregunta va para ti. ¿Crees que Argentina necesita realmente este aumento en defensa o debería priorizar otras áreas en su momento? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y espero que me sigas en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.